En Tumaco nosotros tenemos aproximadamente unos 700 hombres de erradicación, los cuales están divididos por especialidades. En estos momentos acá en la zona, en esta región, en este grupo, tenemos una compañía de aproximadamente 70 hombres. Realmente es muy satisfactorio trabajar contra este flagelo de narcotráfico, porque uno no solamente está dando un aporte acá en el terreno, en el área de operaciones, sino que uno sabe que está matando directamente el problema que tanto le está haciendo daño allá a nuestros jóvenes en las ciudades. Para poder cumplir una misión de erradicación como la que está haciendo ahora, se hace necesario tener 100 hombres aproximadamente. Una compañía de seguridad, que es la que escolta la compañía GME, que son los azules que erradican. Aproximadamente son dos hombres por cada GME, para un promedio de 100 hombres que tenemos aquí en este grupo. Como podemos observar, aquí tenemos guías caninos, tenemos detectoristas. Sin lugar a dudas, la raíz de los problemas en Colombia, que derivan de las rentas criminales, son producto de los cultivos ilícitos. Pero para acabar definitivamente con este problema en Colombia, están trabajando arduamente los héroes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Héroes que duran aquí en el área de operación hasta tres meses trabajando de seguida. El tomaco se trabaja en cuatro fases aproximadamente de 75 días, de los cuales los 75 días se van a erradicar, los 75 días, a menos que las condiciones meteorológicas no lo permitan, sean adversas y no permiten que nosotros podamos erradicar. De lo contrario, los 75 días estamos erradicando un promedio por compañía de cuatro o cinco hectáreas erradicadas. Bueno, el área de operaciones tiene muchas complicaciones, ¿no? Pero pues gracias a Dios uno día a día las va sorteando. Cuando tenemos posición de un terreno, empiezan las operaciones y empieza ya prácticamente el trabajo, después de que no tengamos problemas con las comunidades y nos empiecen a bloquear, el trabajo se empieza a desarrollar satisfactoriamente sin ningún inconveniente. Pues la intención fuera poder acabar, iniciar el proceso de exterminar la coca en toda la geografía nacional. Pero estamos trabajando específicamente en cuatro compañías, en cuatro grupos específicos en estos momentos. Caucasia, que es una coordinación grande en la cual tenemos también 12 compañías erradicando. Tenemos el Putumayo, como base Puerto Asís, en el cual tenemos seis compañías en estos momentos erradicando. Tumaco, tenemos 11 compañías erradicando. Y una compañía que tenemos en un parque natural, Tuparos, en el Bichada. En estos momentos son los cuatro focos que tenemos. ¿Qué riesgos tiene un policía que esté erradicando? ¿Una mina antipersonal? ¿Un artefacto explosivo improvisado que hayan colocado en la trayectoria de la base de patrulla hacia el cultivo? Aquí lastimosamente a diario y durante todo el año se ven que a veces nos golpean de una manera muy dura con las minas, con atentados, con de pronto campos minados. Se necesita de pronto mucho compromiso y tener esa convicción de que lo que estamos haciendo es un buen trabajo que además de aportarle a nuestra institución y a la patria, es un trabajo que gracias a Dios contamos, yo diría, las 24 horas con la presencia y el apoyo de Dios.